Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beach Estados Unidos y Ecuador pretenden al nuevo Edison Flores, pero esto es lo que pide para jugar por Perú. Siempre es noticia de que un peruano brille en el extranjero, y este es el caso de Gabriel Cosio. No es una excepción, es así como el talentoso extremo de 15 años está donde hay que hablar en los torneos juveniles de la Major League Soccer. De esta manera, el joven Ariete, en su último partido con el DC United Sub-16, brindó una asistencia en la victoria de su equipo por la mínima diferencia sobre Alexandria SC Sub-16. Cosio viene escalando a pasos importantes y su próximo objetivo es seguir mostrando grandes performances para poder crecer en el equipo. Sus características del juego son similares a las que presenta justamente un hombre de la casa, Edison Flores, veloz, oportunista de gol, habilidoso y tiene buena química con sus compañeros, de padre peruano y madre ecuatoriana. Gabriel Cosio tiene triple nacionalidad. Por otro lado, Gabriel Cosio quiere jugar por Perú. El talentoso jugador de 1.73 de estatura quiere jugar para la selección peruana. Sin embargo, desde que la Federación Peruana de Fútbol no ha agarrado el teléfono para comunicarse con el jugador, ni mucho menos con sus padres. Cabe precisar que una entrevista realizada años atrás indica que para jugar a la bicolor, primero necesitaba crecer futbolísticamente y luego llegarán las oportunidades. Y bueno mis champions, hasta aquí llegó el video de hoy. Cuéntame tú, ¿qué opinas aquí abajo en la caja de comentarios que siempre los estamos leyendo? No te olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu buen me gusta en todos los videos que subamos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.